Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Soy CJ y hoy os quiero enseñar un par de maquinitas que he comprado estoy aquí con un colequita ¿qué pasa? entonces era pues eso, voy a enseñarosla, las voy a sacar las voy a montar y vamos a probarlas a ver que tal funcionan, espero que se oiga más o menos bien el vídeo porque no me he traído los micros así que, no sé ya lo veremos, si estáis viendo el vídeo es que se escucha más o menos bien pues vamos a ver lo que he comprado bueno, pues lo primero que he comprado ha sido una motosierra es una ANOVA MG252 y bueno, pues me han dicho que estaba muy bien esta maquinita para el precio que tiene que el precio ha sido pues bastante baratito la verdad 139 euros me ha costado y bueno pues es una máquina que tiene buena pinta son 52 centímetros cúbicos 2,8 caballos en fin pues nada esta ya la he montado la monté en casa le puse la espada la cadenita y y esto lo único que tenemos que hacer es echarle gasolina aceite y probarla vale esto por un lado y por otro he comprado aquí está una desbrozadora aquí no sé si se ve ahí a ver ahí veo que si se ve yo creo que sí vale pues esta también es una marca la marca de Sanova modelo de 553 y lo mismo me han dicho que va muy bien para el precio que tiene quedan 178 euros y bueno pues son también 52 centímetros cúbicos 52,8 y tiene potencia por aquí 1,9 kilovatios no sé cuántos caballos tendrá pero me imagino que tendrá más o menos como la motosierra entonces voy a montar voy a sacar la mesita o algo para para sacar la desbrozadora y esta sí hay que montarla vamos a montarla y a probarla bueno pues aquí tenemos la mesita preparada vamos a sacarla y a ver que nos encontramos dentro vamos a ver navajita esta para mí que ya ha sido abierta tiene pinta de que ha sido abierta pero bueno supongo que ahora sí pues a lo mejor para probarla para enseñarla o algo así que confiemos en que no tenga problema ahí estamos vamos abriendo por donde no era esa me desmonta la mesa aquí igual no me estáis viendo pero estoy aquí no me he perdido vale bueno pues vamos a ver que tenemos por aquí dentro bueno bien viene completita tenemos lo primero una botellita de mezcla esto para echar gasolina con la mezcla viene aquí con unas escalas distintas escalas bien aquí tenemos un cabezal semi-automático bien que será posiblemente el que más use tenemos un disco de tres puntas perfecto este ya sabía que venía porque es el que viene indicado en en la caja y en la en la descripción de de compra venía este disco de tres puntas vale vamos a ponerle el protector viene el manual de instrucciones y viene a ver juego de herramientas unas bridas la llave de bujías bueno la llave de bujías no la llave mejor dicho para el cabezal y para el disco y un par de llaves Allen y viene el arnés arnés semi-profesional es este de aquí para colgarla para colgártela del hombro y trabajar mucho mejor mucho más cómodo mucho más fácil a ver ahí está aquí lo veis vamos a ver bueno esto hay que colocarlo a ver vale vale esto sería tal que así perfecto lo ajustamos a nuestra medida y aquí tenemos la el enganche para colgar la desbrozadora luego tenemos el protector del cabezal evidentemente por aquí tenemos el mango y la desbrozadora aquí la tenéis repito no sé si me estaréis escuchando bien espero que sí si no os pido mil disculpas pues hay que montarla falta montarla para eso voy a despejar aquí un poquito y vemos cómo se hace vale pues ya he sacado las cositas y lo primero que tenemos que hacer es montar el manillar digamos el el mango manillar más más precio manillar con mango pues sí entonces para ello cogemos las llaves allen tenemos de dos medidas estas pequeñas con lo cual tiene que ser esto entonces aflojamos esto es como como las tijas de una bicicleta prácticamente igual tornillo tornillo tornillito y por último tornillito se me ha caído pues nada bueno pues ya tenemos desmontada la tija y tenemos que poner el manillar en su lugar entonces como veis aquí no sé si lo veis tiene por aquí como un moleteado lo que significa que va en esa zona vamos a poner el cable por este lado por atrás y ponemos la tapa de la tija un tornillito vamos a presentar los cuatro tornillos y después los apretamos y cuatro vale de momento voy a ponerlo aproximado pero vamos tiene que ir aproximadamente en un ángulo de 45 perdón de 90 grados con respecto al mástil vamos a ver vamos a ver sin apretar mucho ahí estamos está ahí mi coleguilla no sé si lo veis y este por último y ya tenemos el manillar pues te voy a acercarme un poquito vale entonces ahora esto como va pues le enganchamos en el arnés y comprobamos está muy bajito para mí así que tengo que subir un poquito más vamos a ver yo creo que por ahí puede ir mejor a ver ahí puede ir mejor y pues yo diría que más o menos sí un poquito más bajo quizás sí bueno esto ahora con el uso ya lo voy ajustando si veo que tal lo subo un poquito de aquí y lo ajusto a mi a mi medida pero bueno a grosso modo aquí lo tendríamos vale pues vamos a montarle lo que es el protector bien para eso tenemos aquí ya vienen los tornillos premontados y simplemente es atornillar porque ya tiene el propio protector ya tiene las las roscas hechas misma llave y es tan fácil como poner dos tornillos porque ya viene todo colocado a la medida vale vale bien estamos por aquí estamos por aquí y protector colocado y por último pero no por ello menos importante ponerle el cabezal el cabezal de corte que este tengo que mirar porque no sé si lleva creo que sí que lleva debe llevar esto ahí vale y ya iría colocado el cabezal muy importante el cabezal va en sentido antihorario y para apretarlo tenemos aquí un agujerito que le metemos por ejemplo en la llave y creo que me falta una cosita aquí tiene que ir también esta pieza ahora sí perfecto ahora sí vale entonces esto pues se mete en un agujerito y se aprieta esto con apretar la mano luego ya con las propias revoluciones ya gira ya se aprieta automáticamente y os enseño aquí como quedaría colocado a ver se ve bien un poquito más lejos como queda colocado si os fijáis aquí tiene tiene esta chapita esta chapa lo que hace es el cabezal es semi-automático entonces cuando aprietas aquí contra el suelo o que sea sale un poquito de hilo lo que hace esto es que si sale demasiado pega contra contra esta chapa y se corta se corta la medida perfecta y ya está pues nada ahora voy a voy a ajustarlo fuera de cámara a mi medida y le echamos gasolina aceite y probamos a ver qué tal pues ya está le he echado gasolina le he dado los últimos ajustes ya lo he encendido a ver que arrancaba evidentemente y arranca entonces vamos a hacer la primera prueba pero primero la seguridad la mascarita porque puede hacernos baño entonces listo listo y vamos a probar listo 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 ¡Gracias! 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 Pues... Parece que va bastante bien parece que va bastante bien incluso no pero no pero me gusta me gusta como va va bastante bien, ahora vamos a hacer lo mismo que la motosierra a echarle los líquidos y a probarla vamos a coger un tronquito de ahí y a probarla voy a quitarme esto y ahora os enseño una cosita muy importante si os compráis una motosierra o dos cositas muy importantes si os compréis una motosierra no tenéis mucha idea es lo primero el aceite que se usa para la gasolina que se usa para la motosierra es con mezcla son motores de dos tiempos y son mezcla y lo segundo es que las motosierras necesitan lubricar la cadena la cadena vale para ello tiene aquí un depósito aquí es el de la gasolina a ver si se ve aquí el de la gasolina y aquí tiene un depósito de aceite que este aceite es para lubricar la cadena entonces hay que echarle aceite hay aceite especial para para las cadenas pero se me puede echar cualquier tipo de aceite entonces eso es una cosa importante bueno pues ya tiene líquidos echados le ha arrancado arranca y vamos a probarla no he cortado nada todavía vamos a ver que tenemos por aquí a ver aquí vamos a ver roble vamos a enfocar que se vea bien y a probar a ver que tal corta bueno ¡Gracias! 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 la cadena corta, porque está nueva pero podría ser que se achicara cualquier cosita pero nada, nada de maravilla muy, muy contento bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, creo que va a ser un vídeo cortito, porque solamente quería enseñaros los juguetitos nuevos que he comprado para la finca 318 euros me he gastado la verdad, con las dos cosas y creo que han sido los mejores 300 euros que me he gastado en mucho tiempo con el tiempo, con el paso del tiempo os lo diré, pero me han hablado muy bien de las máquinas me han hablado me las han recomendado en 3 sitios distintos, me las ha recomendado a familiares esta marca, y en fin pues cuando el río suena agua lleva, y lo dicho, muy contento de momento con lo poquito, poquito poquisísimo que hemos hecho ahora mismo pero pero creo que va a merecer la pena así que nada, aventureros me voy a acercar un poquito para deciros que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por haber visto el vídeo por vuestros likes por vuestros comentarios todo lo que se suele decir y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!